22 goles entonces en la séptima fecha que favoreció ampliamente a los equipos visitantes. Solo Cúcuta, Huila y Pereira sacaron ventaja en su estadio y de paso consiguieron su primera victoria en el campeonato. Vamos ahora con la selección de los cinco mejores que hoy la encabeza el juvenil del envigado Giovanni Moreno. Número 5, cuatro pases para que aparezca después Cristian López solo frente al arquero y defina. Bonito gol para el Pereira que por fin ganó su primer partido y lo hizo frente al deporte esquindío. Tiro libre, el Inkerlo Henry no alcanza a llegar a Eduardo Blandón, el arquero de Millonarios en la victoria del Cúcuta. Este es otro golazo de tiro libre de John Charria por encima de la barrera quieto el arquero del Atlético Junior. Mañana se sabrá qué pasa en Junior. Un bonito gol, este, el enganche de Eudalio Arriaga y la manda por encima de la humanidad del arquero Andrés Acosta, quien fue suplente de Eduardo Blandón en la victoria 2 por 1 del Cúcuta Deportivo, que de paso también respiran el campeonato después de conseguir sus primeros tres puntos. Y el pase de Neider Morantes y qué tal la jugada de Giovanni Moreno. Gran técnica individual para sostener el balón, librarse de la marca y después hacer esta maniobra para derrotar al arquero. Un golazo, ¿ah? Un golazo. Un golazo.